Música He podido aprender cual es el proceso de producción, como se desarrollan, tienen tres procesos grandes que es el de abastecimiento, el del proceso productivo y pues es interesantísimo poder y ver estas instalaciones porque podemos contar con alta tecnología dentro del país que muchas veces nosotros desconocemos que contamos con esta capacidad. Es muy impresionante poder ver que solo cuentan con 18 personas y sin embargo desarrollan tremenda capacidad para poder impartir esta producción hacia el país.